Cuando el sol te se ve, por la noche te pienso Mis sueños te buscan en cada momento Tus ojos me hablan sin decir una palabra Tu sonrisa ilumina mi corazón sin calma Te quiero a mi lado en cada despertar Te quiero a mi lado, no te vayas jamás Eres mi suspiro, mi razón de vivir No hay nadie más que me haga tan feliz Te quiero a mi lado en cada despertar Te quiero a mi lado, no te vayas jamás Eres mi suspiro, mi razón de vivir No hay nadie más que me haga tan feliz Te quiero a mi lado en cada despertar Te quiero a mi lado, no te vayas jamás El tiempo se detiene cuando estamos juntos La distancia no existe, amor en cada segundo Te quiero a mi lado, no te vayas jamás Te quiero a mi lado, no te vayas jamás